Bueno, al parecer les gustó mucho ver cómo sufría para sacarme el platino de Call of Duty Black Ops 2, que créanme fue un suplicio, pero cuando dije que era el juego más difícil para conseguir el platino de toda la saga, no tenía ni idea. Pero en serio, ni idea. Llevo el último mes tratando de sacarme el platino de Black Ops 3 y puedo decir que es un infierno. No puedo sacarme ese maldito platino. Carajo, es muy difícil. ¿A quién se le ocurrió eso del modo realista y de completar la campaña al 100% sacando todos los camuflajes de todas las armas? Bueno, lo odio. Odio profundamente a Treyarch y estoy sufriendo mucho. Pero como me di cuenta de que hace rato no les traía un video de un platino, pues decidí tomar el juego más pedido del canal para sacarnos el platino. Así es, les hablo de Call of Duty Ghost, un juego bastante más sencillo que Black Ops 3 gracias al cielo. Así que en este video nos estaremos sacando el platino. Esperen ansiosos el platino de Black Ops 3 también y ya sin más, vamos a ello. Y bien, como siempre, vamos con lo rutinario. La primera run que hago del juego, básicamente, simplemente es jugar la campaña y pasarnos las misiones en veterano. Eso es la prioridad. Es muy simple. Jugamos la campaña tal y como siempre la jugamos, sin hacer nada especial, siguiendo las órdenes, haciendo lo que debemos, permitirnos hacer el tonto de vez en cuando, pero jugar normal. Esto al fin y al cabo nos va a dejar con un saldo de 20 trofeos conseguidos, 19 por las misiones de la campaña y uno más por completar la campaña en sí, lo cual está bastante bien. Entonces nos deja con unos 20 trofeos sobre 49 que tiene el platino. Recuerden, sin incluir DLCs ni nada. Por lo que nos van a faltar unos 30 trofeos, 29, perdón. Nos van a faltar 29 trofeos entre todos los modos. Así que sin más, vamos con el platino. Empezamos por el multijugador, ya que es el modo con menos trofeos de todos. En serio, solo tiene un trofeo, el que tenemos que conseguir ahí. Entonces será bastante sencillo. Bueno, en realidad no es tan sencillo, porque tenemos que completar la ronda 20 en el modo salvaguardia. Este es un modo que está en el apartado de pelotones y para que nos entendamos, es como el modo survival de Warfare 3. Pero este sí que tiene final, la ronda 20. Así que tendremos que sobrevivir y derrotar a la federación, lo cual es muy divertido. Ir mejorando tu equipamiento, resistiendo a las oleadas. Créanme que es un modo genial y jugarlo con panas es lo mejor que puede haber. En serio, me lo pasé genial y al final tendremos nuestro primer trofeito. Ahora pasemos al modo extinción, una joya por Dios. Y aquí tendremos también varios trofeos. Que he de decir que no son tan divertidos como los de Transit, para que luego digan que soy hater. Empecemos con el trofeo más fácil de todo el modo. Y es que tenemos que llegar a la ciudad, sin más. Para eso creo que tenemos que destruir tan solo las tres primeras colmenas. Nada más, es bastante sencillo, es rutinario si lo que buscas es completar el modo y ahí está. Ahora vamos con algo más complejo de hacer, algo más divertido. Y es que tenemos que matar a 50 críptidos con vallas eléctricas y trampas de fuego en una sola partida. Lo cual es complicado, son muchísimos puntos los que tendremos que usar para comprar todas las trampas. También tendremos que guiarlos hacia las mismas trampas. Hay que jugar bastante bien, tener mucha paciencia, matar mucho, no olvidar activar las trampas, no perder tiempo. O sea, apenas se desactive, volverla a activar. Ir rotando para tener la máxima cantidad de trampas activadas al mismo tiempo y ya está. Tampoco es que sea muy complejo, pero sí que llevará un poquito más de tiempo. Este logro lo conseguí en un 3x1 y es que tenemos que completar el mapa por primera vez, eso por un lado. Hacerlo con amigos también, 4 si se puede. Y por el otro tendremos que completar el mapa sobrándonos un minuto y medio antes de que explote la bomba nuclear que sembramos. Es bastante sencillo, entre 4 se logra fácil y es bastante divertido, por qué no decirlo. Y conseguimos nuestros 3 trofeos, lo cual está bastante bien. Ahora centrándonos en algo más específico, tendremos que recoger 40 objetos de los que hay por ahí regados en el mapa, en las cajas, en lo que sea. O sea, de todo. Tendremos que recogerlo todo. Así que tendremos que recorrer hasta la última esquina de todo el mapa para obtenerlo. Lo cual puede ser un poco tedioso, pero está bien. Es divertido, lo puedes hacer en una partida normal si quieres. Este trofeo me salió sin querer mientras grababa el trofeo anterior, así que les pongo gameplay de alguien más. Espero que no sea molestia, pero es bastante entretenido este trofeo. Y para terminar el modo, tenemos otros 2x1. Esta vez tenemos que completar el mapa. En primer lugar, usando una reliquia, que son como unos desafíos, unas habilidades que nos equipamos antes de la partida. Y ojo, para esto tenemos que conseguir como un prestigio, lo cual pues está bien. Y haber completado también todos los desafíos que nos pone el mapa, ¿cierto? Ya saben que son como las órdenes de campo y eso. Es algo complejo de hacer, más que nada porque es largo de completar. No porque sea muy difícil, sino porque son muchos los retos y alcanzar el prestigio. Así que tendremos que estar un largo rato jugando, uno muy largo. Pero cuando lo consigamos, tendremos nuestros logros y habremos terminado con extinción. Y ahora vamos con los trofeos de la campaña, donde más trofeos hay. Así que empecemos cuanto antes. El primero logro de la campaña iba a incluirlo en la primera run, pero decidí mostrárselos y ya. Simplemente tenemos que matar al primer enemigo de la campaña. Y ya, tendremos nuestro log. Bien, misión nuevo mundo. Aquí tendremos que usar este lanzacohetes de misiles teledirigidos para destruir los dos helicópteros de ataque. Algo bastante sencillo, pero debemos ser rápidos. Y así tendremos sin problemas nuestro segundo trofeo. Vamos a la misión tierra de nadie. Allí tendremos que utilizar al bueno de Riley para acabar con 10 enemigos. Nada muy complicado, unos al inicio, unos cuantos en la parte del sigilo en la que espiamos a Rourke. Y ya lo tendríamos. Es bastante simple, pero muy divertido atacar a estos tipos con Riley. Ahora, vamos a la misión del estadio de béisbol. Es en las que usamos el telefranco tirador y rescatamos a Ajax. Para sacar el logro, ojo, tenemos que hacer que cada tiro del francotirador cuente. Que cada vez que disparamos sea para matar. Y ojo, no se vale disparar poco, no se vale no disparar. Tendremos que dar caña y ser precisos. Asegurar los disparos, tener cuidado en la parte final para que no nos equivoquemos. Y ya tendríamos nuestro logro. Es solo asegurar los tiros. Misión Homecoming. Tenemos que usar el A-10 en la sección de la playa y arrasar con 50 enemigos. Debemos tener suerte de que se junten bastante y destrozarlos a todos. Pero en serio, destrozarlos a todos. Es genial, es divertido y se saca facilito. Esta parte me recuerda mucho al desembarco de Normandía. No se, me encanta. Para este siguiente logro tenemos que ponernos en modo Brian. Porque tenemos que acabar con 6 enemigos mientras nos sumergimos bajo el agua en la misión de las leyendas nunca mueren con el cuchillo. No es demasiado complejo ir apuñalando. Es verdad que es molesto estar bajo el agua. Caminar lento. La asfixia. Pero no es tan complicado de sacar el logro. Pasamos a día de la federación. La parte en la que hacemos rappel. Tendremos que matar a este pobre tipo durmiente. Del que normalmente uno no se percata. Y ahí nos sale el trofeo. Es curioso, cuanto menos. Pobre tipo. Seguimos en día de la federación. Seguimos en la parte del rappel. Ahora tenemos que atrapar a esta impresora directamente con la cara. Y ya está. Tenemos el logro. Dejemos el sigilo y ahora vamos a lo divertido. Misión aves de presa. En la parte del helicóptero. Tenemos que destruir unos 80 tanques de combustible. O sea, tenemos que arrasar con todo. Pero absolutamente todo lo que veamos. O sea, obviamente nos centramos en los tanques. Pero es que esto es pura y dura destrucción. Es algo muy bombástico. Muy explosivo. Como dije antes, divertido. Está bastante bien. Nos llevará un rato entre que damos vueltas por ahí buscando todos y cada uno de los depósitos de combustible. Además, nunca estás seguro de cuándo te va a saltar el logro. Porque están muy bien regados por el mapa y todo esto. Pero si somos lo suficientemente exhaustivos, tendremos el logro sencillito. Puff. Este tiene que ser de los mejores trofeos de toda la campaña. Tendremos que pasar la misión de sigilo en la selva de Yucatán. En total sigilo. Que nunca nos descubran. Haciendo bajas tácticas. Usando el silenciador. Pensar antes de actuar. Que no nos descubran. Ser un verdadero ghost vaya. Lo cual es genial. Toda esa parte de la jungla con el sensor de latidos de brazalete. O sea, es lo mejor. Es una barbaridad. De lo mejor que hemos tenido en sigilo en años. Y es verdad que puedes llevar varios intentos. No es tan fácil. Pero es muy satisfactorio de conseguir. Misión Clockwork. Ojo. Tenemos que tirar ocho vehículos a agujeros en el hielo. Lo que es muy divertido. Porque en esta persecución. La idea será dispararle al suelo. Y esperar a que se caigan ahí. Solo hay que tener algo de precisión. Saber anticiparnos a los vehículos enemigos. Y hundirlos a todos. Logro sencillito. Facilito. Vamos a la misión Atlas Sky. Donde está esta curiosa sección de la consola. Donde tenemos que mantener la presión a niveles constantes. Y completarlo a la primera. El primer intento. Se nos puede complicar. Pero no es nada del otro mundo tampoco. Solo hay que mantenerlo estable. Y no fallar. Otro trofeito de gratis. Este logro es bastante curioso. Seguimos en Atlas Sky. Esta parte en la que vamos a saltar. Esta es a la común. Pero nos reciben a tiros. La idea es matarlos a todos. Sin sufrir a ningún daño. Eso está bien. Pero. En veterano. Una locura. Yo tiré directamente por lanzar flashes. Lanzar granadas. Y rematar al que quedara. Me da igual. En serio. Lo logré. Y eso es lo que importa. Creo que de otra manera se me hubiera complicado bastante. Pasamos a la siguiente misión. La de las profundidades. Donde tendremos que acabar con el buque al primer intento. Sin fallar el misil. Algo bastante sencillito la verdad. Vamos a la misión donde descubrimos a Loki. ¿Cierto? Aquí tendremos que ser sigilosos. Y matar a cinco enemigos. Sin que nos detecten. Antes de infiltrarnos del todo en las instalaciones. Tenemos que ser rápido. Y anticiparnos a nuestros compañeros. Que también van a intentar matar. Pero si lo hacemos. Si nos anticipamos bien. El logro será bastante fácil. Este trofeo es súper curioso. Tendremos que destruir 21 máquinas tragaperras. En la misión ciudad del pecado. Es como les digo curioso. Cuanto menos. Las más difíciles son estas cuatro del fondo. Pero las destruimos y ya está. Simple y divertido. Este es bastante simple también. Vamos a la misión del portaaviones. La parte en la que nos empiezan a abordar. Allí tenemos que cortarle a la cuerda a un enemigo. Mientras se está escalando. Y ebola. Logro sencillito también. Entramos en la recta final. Misión lazos rotos. Aquí en la parte del tanque. Tendremos que usar lanzacohetes teledirigidos. Para destruir los tres helicópteros que salen. O sea. No es muy complicado. Usamos el tanque. Buscamos el tiro más limpio posible. Tenemos puntería. Aseguramos los tiros. Como les digo. Y no deberíamos tener muchos problemas sacando esto. Y obteniendo el trofeo. Para el siguiente logro. Tendremos que usar Loki. El satélite de la federación. Para acabar con todos los blancos terrestres. Sin darle a ninguno de los nuestros. Es verdad que se nos puede complicar. Porque hay mucho peligro cercano. Pero con que le demos a lo que nos indican. Y no le hagamos nada a los nuestros. También lo tendremos muy fácil. Ya en la parte final del juego. O bien la parte del tren. Tenemos que dispararle a estos tipos que abordan el tren. De tal manera que se caigan por los lados. No es nada difícil. Solo hay que disparar rápido. Y lo tendremos. No es nada del otro mundo este trofeo. Y ya para terminar. El último trofeo. Como siempre. La inteligencia. En este caso. Los archivos de RORG. Tenemos uno por misión. Obviamente utilicé una guía para obtenerlos. Porque no tengo idea de donde están todos. Y la verdad no fueron muy difíciles. Solo fue rejugar. Meterme a las misiones. Pum. Buscar el archivo. Me salgo y me meto a la siguiente misión. O sea. Es solo recabar misión por misión. En las que no tenía el archivo. Claro. Y por fin. Llegó el momento. De obtener. El platino. De Call of Duty Ghost. Y bueno chicos. Eso fue todo. Este trofeo lo sentí bastante sencillito. En comparación a lo que había sido Black Ops 2. Con sus desafíos. Y claro. Comparado con el maldito infierno. Que está haciendo sacarme el de Black Ops 3. Así que. Lo disfrute bastante. Saben. Ahora habrá que conseguir el platino de Black Ops 3. Pero bueno. Deseenme suerte. Por favor. Recen por mí. Pídanle a Dios por mí. Y yo seguiré intentándolo. Pero a ver. Espero que este video les haya gustado mucho. Les haya servido para sacarse el platino. Ustedes también. Es de los juegos que más me han pedido. Así que espero que le den mucho cariño al video. Que les sirva mucho. Me encantó sacarlo. Así que espero que a ustedes también les haya encantado verlo. Y bien. Recuerden que cada like. Comentario. Suscripción y compartido. Ayudan mucho. A que el canal siga creciendo. Y ya sin más. Muchas gracias por ver. Recuerden que yo soy Jota Naranjito. Y nos vemos la próxima. Adiós. Chau.